Lidia Mosquera llegó al campo junto a su esposo Ramón Matos hace 25 años luego de que ambos decidieran abandonar la ciudad. En la búsqueda de una vida más tranquila se toparon con una montaña desierta ubicada en el municipio Lobatera en el estado Táchira. Románticos decidieron quedarse con la intención de generar un despertar. Diez años más tarde Matos abandona el plano terrenal y Lidia junto con su hija se quedan para hacer una inversión inicial que tardaría en dar frutos. Hoy por hoy Lidia y su familia viven del campo. Tenemos muchísimas abejitas que requieren también las flores. Entonces yo voy a empezar de aquí. El cultivo del cebollín es muy sencillo porque aquí simplemente lo que está sembrado es la pata del cebollín que se compra. Se corta a cuatro dedos y se siembra y después lo que es que empiezan a cultivar y ahí queda el cebollín sembrado. Por supuesto que hay que estarle echando abono porque el abono es el que hace que vuelva a reproducirse. En medio del agua este es un tomate muy fuerte. Él sale, él no le cae mal el agua porque la naturaleza te da de una semilla, una sola semillita, te da cincuenta, cincuenta, cien matas. Es que no das abasto, es demasiado. No das abasto. Nosotros cuando llegamos aquí estuvimos a punto de irnos porque no había agua en la montaña y decidimos entre todos por nuestros ancestros que nos dijeron que teníamos que armar un lago. Ubicamos este lugar y organizamos este lago que nos sorprendió porque se inundó como a los 15 días de estar cerrada la vertiente, se inundó completamente de agua y para nosotros fue mágico. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar patos, otro tipo de aves, algarabanes, otro tipo de aves que no habían aquí. Aparte de eso, esta laguna también surte de agua a toda la comunidad, a los que ayudaron en realidad en el proyecto, para los que siembran, los agricultores. Y también beneficio del clima, el clima cambió aquí. Ahora siempre sube y baja el agua, vuelve y sube y vuelve y baja. Y siempre ya el ecosistema de aquí era un ecosistema muy seco y ya cambió la energía completamente. Actualmente, Lidia se dedica al cultivo y la costura. Domingo, su pareja es productor pecuario de animales como cabras y ovejos. Reproducen leche, queso y carne para la venta y para el consumo interno de la casa. La cantidad de lactosa. La lactosa viene dependiendo del tamaño de la cría del animal. La vaca lógicamente produce lactosa en base a un animal de 30 kilos en promedio, o sea, 10 veces más que el de una cabra o el de una persona. La cabra más o menos, el peso de cada cría está entre dos y medio, tres kilos, más o menos, o sea, es muy similar al peso de una cría de ser humano. Entonces, la lactosa que produce es muy similar a la de la leche materna. No es que no contenga lactosa, sino que la lactosa que contiene es muy similar a la de la leche materna. Para Lidia, el campo lo es todo. Les resulta muy gratificante alimentarse de lo mismo que han cultivado. Lo que sí tienen claro tanto Lidia como Domingo es que para vivir de la madre tierra se debe ser autosustentable. Bueno, los beneficios son innumerables. Una vida natural, aire puro, sustentabilidad. Sustentabilidad hablo de todo lo que es sembrar, hortalizas, todo lo que uno requiere en la cocina. También tener animales, plantas, flores, una vida muy especial. Mucha naturaleza. Aire puro. Me parece que las ciudades se crearon para, son anti-vida, porque es un mundo de consumismo y vanidad. Y no tiene comparación con la vida natural de nuestros ancestros, que tenían la yuca, tenían el café de la mañana, el maíz. Esa vida tenemos que volverla a rescatar, porque es una vida que no tiene comparación. Los campos fueron abandonados y no tenemos aquí nada sustentable al principio, pero después de que empiece a ver que si las gallinas ponen los huevos, que si saca uno el cebollín de la huerta, el cilantro, la zanahoria, que si tienes lechuga para una ensalada, los tomates. Y al principio no es tan fácil, pero hay que volver a recrear el mundo, el lugar en el campo, hay que volver a esa fuente. Finalmente, el llamado es a seguir cultivando, cuidando y preservando a la madre tierra. El campo no tiene que ser sinónimo de olvido o de abandono.